¿Cómo no practicamos en ningún deporte? Ambas, ok. Bien, es cierto que al pasar los años, la tecnología hace que la vida sea más cómoda para ser humano. Te podrás fijar... Estable en los dispositivos móviles. Exactamente. O sea, como que apuntan a la hipomovilidad. Así es. Al estar siempre, inclusive en la oficina, pasas ocho horas sentado en la computadora, llegas a tu casa y quieres descansar y te sientes en el sofá. Y pasas cuatro horas más. Entonces, si vienes a darte cuenta, el tiempo que dedicas a la actividad física básicamente es nulo. Aparte, si haces poca actividad física, también puedes entrar como sedentarismo. Porque tú puedes hacer un día a la semana ejercicio. Cuando vienes a ver, hiciste nada más cuatro días al mes. Entonces, eso también entra como sedentarismo. ¿Cómo hacer del ejercicio algo atractivo? ¿Cómo motivarnos? Te lo digo por experiencia propia. Creo que soy bastante sedentaria. Y lo que me cuesta es el tema de la motivación. ¿Por qué hacer ejercicio? ¿Cómo establecer metas? Y esa es la clave. Esa es la clave con la que creo que el mundo entero está intentando cómo hacer, ¿no? Para que el ser humano se sienta motivado y constante. Porque también es cierto que las personas entienden que es necesario el hacer ejercicio. Porque la campaña global es importante. Y la entienden, sin embargo, como que no la concientizan. Y hace de esto que no sea algo constante, sino que lo abandonan. Ahora, ¿cómo hacer? Yo creo que es muy importante, definitivamente, hacer algo que te guste. Pensar, concientizar qué me gusta hacer de actividad física, sea pilates, sea yoga, sea qué me gusta hacer. Y arrancar con eso para crear el hábito. Si tú realizas alguna actividad física que te guste, como bien decías, seguramente vas a ser más constante que con una que no. Ahora, también hay que entender que a veces lo que te gusta no es lo que necesitas. Y, lamentablemente, por llamarlo de alguna manera, vas a tener que hacer algo que no te guste por salud. ¿Por qué lo necesitas? Por salud. Porque bien es cierto que también hay otros objetivos de la persona. Cada persona tiene un objetivo. Capaz hay alguna que quiera ser más musculoso. Hay una que quiera definir alguna parte del cuerpo. Pero hay otras que necesitan salud. Que es como que prioritario, obviamente. Y, definitivamente, si quieres, o dependiendo de la persona, la patología que tenga, si quiere alcanzar salud por medio de algún ejercicio que no le guste, pues no le queda más remedio que le guste, que hacer que le guste, ¿no? Poco a poco. En tu trabajo tú brindas este tipo de asesorías. Entonces, te pregunto, ¿cómo son esas consultas? ¿Cómo es la entrevista que tú le haces a la persona que asiste? ¿Qué le preguntas y cómo lo convences de que quizás lo que necesita no es lo que le gusta? Eso es importante que lo que acabas de comentar, sobre todo de la entrevista. Porque hay muchas personas que arrancan a hacer ejercicio sin ninguna información previa o sin ninguna supervisión. Así es. Hago tenis porque está de moda y mis amigas juegan tenis. Correcto. Voy al cerro, tengo mil años sin ir y voy a subir a la Ávila sin ninguna evaluación previa. ¿OK? Y esto hago paréntesis porque es muy importante la evaluación previa. Es muy, muy importante. Puedes tener inclusive o sufrir de hipertensión y no lo sabes. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que no se manifiesta. Hasta que cuando se manifiesta es porque realmente la tienes y es peligroso porque puedes subir al cerro con una hipertensión y se han visto casos en que bajan después en helicóptero con el paciente. Entonces, hago ese paréntesis porque es muy, muy importante la evaluación previa a la actividad física. Yo sé que la mayoría no lo hacen. De 10 personas, 9 no lo harán. ¿OK? Pero es importante que cada vez lo concienticen más. ¿OK? Ese acompañamiento de la evaluación. Ahora, le pregunto cuáles son sus motivos. Le pregunto cuáles son sus objetivos, qué desea alcanzar. Y en base a esa información que yo recolecto de la persona, la acompaño en ese asesoramiento, en sus metas. Trazamos metas, trazamos objetivos para poco a poco ir lográndolo. Y al final, lo que me comentabas de cómo la convenzo, de qué es lo que necesita, es, como te decía, o sea, si tienes alguna enfermedad o sufres de alguna enfermedad, lo más importante es que tome las riendas de ese ejercicio o de ir al especialista que tienes que asistir para que te apoye. Gracias, Julio. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando con Julio Abreu, él es fisioterapeuta. Hablamos sobre la importancia de la actividad física para la salud. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas interactivas